¡Virgo! ¡Vamos a ver cómo te va a ir este mes de noviembre 2022! 2022. Bueno, pues noviembre para Virgo creo que va a ser un muy buen mes. Sin embargo, a Virgo también me le va a afectar la crítica. Sí, 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 crítica y de la buena. Ahora sí que si ya son jueces duros este mes, valga mi Dios. La crítica no va a ser para los demás. Hago la aclaración. Va a ser para ti. Vas a estar viéndote los defectos que madre mía. Y con esto hay que tener mucho cuidado en que no te vuelvas demasiado duro. El año, pues digamos que no ha sido fácil para nadie y tú eres muy exacto en tus cosas. A ti te gusta que todo marche como relojito y que las cosas te salgan exactamente como tú las planeaste. Y este año las cosas no les han salido de acuerdo a lo planeado a nadie. Ha sido un año difícil para muchos de nosotros. Y bueno, creo que es muy contada la gente que sí cumplió con las expectativas que se tenían para el 2022. Tú eres otro de los signos que de repente vas a sentir que la gente no hace lo que debiera. Que de repente tú te esfuerzas mucho, te preocupas demasiado y no estás recibiendo lo mismo de los demás. Con esto hay que tener mucho cuidado también porque tal vez no estás viendo lo que hacen los demás, sino que estás justificándote un poquito por querer retirarte de algunas personas. Esto no está mal. Y no se trata tampoco de que te justifiques de por qué no quieres que algunas personas sigan en tu vida o bien si tú quieres salir de una relación. Aquí mis angelitos, pues yo creo que las personas cumplimos un ciclo. Creo que se lo decía Cáncer hace un ratito. Si una persona ya va de salida en tu vida es que ya terminó su tarea, ya terminó el aprendizaje. Y es tiempo de pasar a otra cosa. Si ya se la huele en ocasiones, se oye muy fría, pero así es como funciona. Y cuando nosotros no tomamos las decisiones, es la vida la que toma las decisiones por nosotros. Y esa no se crean que es dulce al momento de arrancarnos de una situación o de cerrarnos una relación. Así que este mes de noviembre, pues aprovechalo para reflexionar en ese sentido, sin sentir culpas, sin tener que estar buscando justificaciones para dejar una relación, una situación. No, tú tienes que ver qué es lo que necesitas tú para funcionar perfectamente bien el 2023 y cerrar muy bien tu año 2022. Y no se trata en absoluto de quedar bien con los demás. Esto no tiene nada que ver con los demás. Se trata de que tú te sientas bien contigo mismo y que las personas que te vayan a rodear este 2023, que ya lo tenemos prácticamente en puerta, sean las personas con las que tú puedes crecer. Las personas que no te pongan obstáculos, las personas que no te hagan ver tus defectos y no aprecien para nada tus cualidades. Y por supuesto, situaciones en las que tú te sientas cómodo, en las que tú puedas desarrollarte y crecer a nivel familiar, personal, profesional. Y esto debe de ser sin que te sientas culpable. ¿Por qué? Porque si tú estás bien, Virgo, toda la gente a tu alrededor va a estar bien. Si tú estás mal, toda la gente a tu alrededor va a estar mal porque no vas a poder ayudar a nadie. Así que creo que la primera persona a la que tienes que ayudar este 2023 que ya lo tenemos en puerta es a ti mismo. Como cómo, aprovechando estos dos últimos meses del año, para que hagas una reflexión de qué es lo que te ha salido muy bien y qué es lo que ha salido mal. Pero no tratando de ser muy críticos con ustedes mismos, mis adorados y estimados Virgos. Porque cuando se trata de ser jefe Virgos es muy duro consigo mismo. Así es de que vamos a ver las cosas de una manera objetiva. Y te prometo que se te va a ir noviembre tan rápido que ni lo vas a sentir. Y cuando llegues a fin de mes vas a tener muy claro cómo es que quieres cerrar este año. Pero bueno, en el amor para los casados. Mis angelitos, a ustedes me les va a ir muy bien este mes. Van a estar, no quiero decir que dulces, porque no van a estar precisamente dulces. Pero sí van a estar muy conscientes de la situación que tienen en casa. Y van a tratar de que la cosa vaya bien, de estar en armonía con su pareja, de tratar de complacer. Esto no está mal. Pero también Virgo es de los que acumulan cositas. Me hiciste una, ok, sonrío y no digo nada. Me hiciste otra, mmm, sonrío y no digo nada. Y empiezas a guardar. Ya cuando te llenan la cajita, en dos minutos sacas todo. Y cuando un Virgo está enojado, cuidado con sus palabras. Pero mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo aquí ya lo he comentado muchas veces, que Virgo sabe muy bien dónde va a herir. Y cada palabra que dicen va directa al corazón de las personas. Y después que pasa el problema, Virgo está como si nada y la otra persona va a seguir enojada. Así que mucho cuidado con lo que dicen los casados a sus parejas. La comunicación es muy buena, mis ángeles. Aprovechenla porque noviembre es un mes para comunicar nuestros sentimientos, nuestras emociones. No solamente a nuestra pareja, a nuestros hijos, a la familia. Y si de alguna manera traen algunas tensiones dentro del hogar, este mes es buenísimo para que comiencen a arreglarlas. Es buen mes también para que tomen decisiones importantes. Si quieres hacer algún cambio, si estás pensando en comprar alguna cosa, no sé, temas que son de familia, es buenísimo el mes para que pongan todo en orden, para que tomen decisiones de regalos, de cambios de casa, no sé, de gastos que quieran hacer a lo mejor el cambio de un auto, o entrar en un crédito que yo no lo recomiendo en este problema, pero puede ser que quieran comprar algo a crédito. Y noviembre es excelente para que se me pongan de acuerdo. Es un buen mes para que renueven sus votos, para que le digan a su pareja que la quieren, para sentirse apapachados y dejarse apapachar. Así que nada de pleitos este mes. Y bueno, en el amor para los solteros, ustedes sí, mis angelitos, van a tener un mes agradable, van a estar muy agradables con los amigos, van a estar muy agradables con el sexo opuesto en caso de que sean heterosexuales. La risa se les va a dar muy fácil, ahora sí que como dicen por ahí, me les va a dar el tonto a más de uno. Van a estar muertos de la risa y dispuestos a divertirse. Qué bueno por los solteros, porque eso de vivir para trabajar en los jóvenes, no, no, no. Yo no digo que no, hay que trabajar para vivir, pero hay que dejar ese tiempito libre para consentirnos y para divertirnos. No me dije ni de invitaciones, como ya lo dije en el video de noviembre 2022. Noviembre es un mes en el que van a estar conociendo muchas personas interesantes, y entre esas personas interesantes, pues es muy probable que tengan su media naranja. Ya la energía del mes va para relacionarnos muy bien, como ya lo había dicho, vamos a estar comunicando muy bien nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y si a esto le sumamos que Virgo va a andar adorable, pues entonces, mis ángeles, ya sea que estén buscando pareja o que quieran socializar un poquito más, no me desperdicien este mes y hay que tratar de divertirnos y de no estar todo el tiempo encerrados en casa. Si algunos de ustedes están solteros porque recién terminaron con las parejas, aquí también se les anuncian algunas reconciliaciones. Hay algunos que las separaciones les van a servir para refrescar la relación y otros tantos, van a tener que hacer un análisis si esa es realmente la persona que ustedes quieren y necesitan en sus vidas, o si es tiempo de soltar, aunque les cueste. Por ahí decía mi abuela, mis ángeles, muy bien dichas esas palabras, que más valía llorar a una persona uno, dos, tres, cuatro o seis meses, y no llorarlos toda la vida, mis ángeles. Así que bien atentos y por favor aléjense de las personas y de las relaciones tóxicas. Y bueno, en el tema del trabajo, aquí vas a necesitar toda tu atención en lo que haces, porque va a ser un mes en el que vas a traer de repente olvidos. Tenía que llevar un papel y se me olvidó en casa. Me urge irme y no sé dónde dejé las llaves. Necesito enviar un presupuesto y resulta que se me olvidó qué cantidad me había dicho mi cliente. Ay, tenía una cita urgente con un cliente y lo olvidé por completo. Virgo, este mes, por favor, trata de llevar muy bien tu agenda. Pon en el celular las alarmas para que te enteres de que tienes alguna cita o tienes algo importante que hacer, que hay papeles que te tienes que llevar al trabajo. Comenta todo desde la noche a tu portafolio y traten de poner atención en todo lo que hacen. Esto también les incluye a los clientes, mis angelitos, el leer todo lo que firman, el dar recibos del dinero que reciben si es que están revisando dinero, el contar bien lo que les den. Y de preferencia, mis ángeles, si manejan efectivo, lleven ustedes a sus clientes a la caja. Traten de no tocar dinero que no sea suyo este mes para que se eviten problemas. ¿Por qué? Porque van a andar con olvidos y con falta de atención. Pero no se preocupen que esto no quiere decir que me les vaya mal. En realidad va a ser un mes muy bueno en todo lo referente al trabajo. Únicamente hay que cuidar los olvidos, mis ángeles. Hay que tratar de no descuidar los detalles para que estemos al día y para que los errores en un momento dado no nos metan en problemas. Después del día 15 de noviembre, si es muy posible que ya incluso estés arrastrando hasta los pies y sientas que te urgen unas vacaciones. Si puedes agarrarte a los cines de semana, no sé, para salir a algún lugar cercano, para irte al campo, para desconectarte de todo, aprovéchalo. ¿Por qué? Porque te vas a sentir muy desgastado física y mentalmente para cuando termine noviembre, pero con muy buenos resultados. Porque de qué Virgo va a recoger frutos, va a recoger frutos. A lo mejor no los recoges exactamente a finales de noviembre, pero ya dejaste esas semillitas sembradas y no me vas a cerrar el año sin recoger sus frutos. Después del día 20 hay que cuidar el genio y esas decisiones que tomamos al calor del momento. Trata de evitar discusiones con los compañeros de trabajo y con tus jefes. ¿Por qué? Porque después del día 20 vas a andar un poquito tenso y pues para nada me va a extrañar que muchos Virgos me digan que decidieron dejar el trabajo porque me los hicieron enojar. Y si estamos de acuerdo tú y yo en que en diciembre es el peor mes para dejar un trabajo, creo que mejor te me cuidas mucho de no enojarte. Es un mes en el que vas a tener que, pues tenerle paciencia a algunas personas y ser muy tolerante con otras. Ay, bueno, ¿qué quieren? No es mi culpa, mis ángelitos. De eso vale energía de este mes y de lo que se trata es de estar prevenidos. Acuérdense, mis ángeles, obviamente para Virgo, para todos los signos en general. Si ves que hay chismes dentro de tu lugar de trabajo, si ves que por ahí tienes un compañerito que le encanta estar hablando de todo el mundo, más vale que te alejes y que no pines de nada. Ahora sí que como siempre les digo, mis ángeles, oídos sordos a palabras necias. Y bueno, en el tema del dinero. Aquí te va a ser muy complicado ahorrar este mes de noviembre porque te pueden salir algunos imprevistos, pero no te me preocupes. Simplemente hay que planear bien los gastos y no te gastes todo lo que ganas. Guarda por ahí una reservita para algunos imprevistos que te pueden salir al paso. No estamos hablando de que sean cosas desastrosas ni nada gravísimo, pero sí, siempre el tener un poquito de dinero disponible en el banco nos da mucha tranquilidad. Así que ya lo sabes, este mes no me gastes todo. Y los Virgos, que no tengan trabajo ni dinero, ánimo, porque este mes lo más seguro es que encuentren trabajo y comience a fluir el dinero. Pero sí Virgo, tú también no me gastes dinero que aún no has ganado. Por favor, administrate bien para que no haya sorpresas y sobre todo para dormir tranquilo. Tampoco es un mes que sea muy bueno para los contratos o para entrar en créditos. Toma esto en cuenta. Pero bueno, en el tema de la salud, Virgo es otro de los signos que va a tener que estar muy pendiente de sus pulmones, de todo lo que son temas relacionados con las vías respiratorias. Así es de que vamos a tratar de cuidarnos, de no exponernos a cambios bruscos de temperatura, de no tomarnos un café ahorita y más al ratito nos tomamos un café bien caliente, de no traer el aire acondicionado a todo lo que da en el auto y de repente apagarlo de golpe y bajarnos allá donde está el calorón. Hay que cuidar los cambios de temperatura para que te ahorres problemas. A Virgo yo creo que una de las enfermedades que más odia es el tema de los resfriados por el asunto de los pañuelos. Bueno, ¿qué quieren? A Virgo le gusta verse y sentirse perfecto. Y los resfriados, digamos, que no son muy sexys, que digamos. Así que, mis angelitos, a cuidarse. Si fuera de esto, pues nada más los niveles de estrés, mis ángeles, hay que tratar de no dejar que nos gane, de estar de buen humor si sentimos que algo no va bien. Pues nos damos un tiempo, mis angelitos, caminamos, nos fumamos un cigarro, hacemos una llamada a alguien que nos caiga bien. No sé, mis angelitos, a buscar la manera de tranquilizarnos. ¿Para qué? Para evitar problemas innecesarios. Esto es importante porque ustedes se me estresan muy rápidamente y después entramos en lo que les dije al inicio de este video. A culparse de lo que hicieron y de lo que no han hecho todavía. ¿Por qué? Porque ustedes van a decir, ¡Ay, qué malo soy! ¡Ay, qué mala soy! ¡Ay, sí, yo soy una mala persona! Pero no, no se trata de que sean malos o buenos. Simple y sencillamente, pues toda la gente tiene sus meses en los que andamos un poquito más irritables. Pero yo sé que Virgo va a sacar lo mejor de sí para que noviembre funcione al pie de la letra. Y si ya sé, en ocasiones no te controlas, pero si nos alejamos de personas que ya sabemos que nos sacan de quicio, yo creo que sí vas a poder. Por otro lado, mis ángeles, a fijarse por dónde caminamos, si estamos en la cocina, a fijarnos muy bien si estamos usando aceite, la lumbre, un cuchillo, qué sé yo. Vamos a tener cuidado con los pequeños accidentes este mes. ¿Para qué? Para que estén bien, sanitos y felices, iniciando diciembre. Así que ya lo saben, nada de andar corriendo por las escaleras. Hay que fijarnos por dónde vamos, qué es lo que andamos haciendo. Toda la atención en sus cosas, porque los descuidos no van a ser solamente a nivel profesional, también a nivel personal y en el tema de la salud. Mucho ojo este mes. Y bueno, en casa, con la familia, con la pareja. A ver, mis angelitos, en el tema de la familia, también hay que cuidar los cambios de humor. Es un muy buen mes para la familia, para el tema de los amores, pero si se me mantienen tranquilos, si no se me ponen irritables, si no me salgan, con que abuela yo nunca me enojo. Porque ustedes y yo sabemos que sí que se enojan. Son muy pacientes, pero una vez que me les llenan el platito, cuidadito y a correr todo el mundo. Este mes trata de disfrutar un poquito más a la familia, de pasar tiempo de calidad. Siempre se los digo a todos los signos. Pero creo que para Virgo, esto va a ser muy importante este mes. No hay que olvidar también que les comentaba yo que con las personas mayores sí podemos tener algunos malos entendidos. ¿Por qué? Porque las personas mayores ven las cosas diferentes a nosotros, de la misma manera que nosotros vemos diferente todo lo que piensen nuestros hijos y nuestros hijos de los de ellos, y así va a ser siempre. Hay que tener mis angelitos tolerancia. ¿Por qué? Porque las personas mayores ya no van a cambiar de ideas. Al contrario, creo yo que cuando discutimos quedan más seguros de que ellos están en lo correcto. No se me enganchen con temas que les molesten. No se me enojen por tonterías. Recuerden que las personas mayores ya son como niños. Incluso nosotros con nuestros hijos, este mes de noviembre, tenemos que poner especial atención en no ser demasiado exigentes, en que no queramos nosotros que ellos se comporten y piensen como nosotros. ¿Por qué? ¿Qué creen? No se puede, mis ángeles. Estamos en una época diferente donde nuestros muchachos pues ya tienen una nueva manera de hacer sus cosas, lo que para nosotros tal vez era un pecadazo. Para ellos es algo de lo más natural en este momento. Así que creo que más que enojarnos el preguntarles a nuestros hijos, a nuestros amigos, si ya son mayores, bueno, ¿y cómo era en tus tiempos? ¿O cómo es ahora en tus tiempos? Tratemos de escucharlos y tal vez, mis ángeles, comencemos a ver las cosas desde un ángulo diferente. Nunca está de más aprender, ¿eh? Y yo por lo menos cada día aprendo algo de ustedes y de mis hijos en muchas cosas que tal vez, pues yo no estoy muy de acuerdo porque no las entiendo. Por ahí teníamos un video del todo, ¿se acuerdan? Que a mí no me acaba de encajar. Pero de repente oigo opiniones de ustedes aquí en mi canal o de mis hijos y digo, bueno, hasta cierto punto, pues sí, sí tienen razón. Y tal vez sigo sin entenderlo, pero pues ya no discuto. ¿Por qué? Porque ya me mostraron otra manera de ver ese dichoso todes. Pero bueno, mis ángeles, yo hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantadísima de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya se la saben. Si les gustó el video, regálenme un like. Para mí, mis ángelitos, son muy útiles y a ustedes no les cuestan absolutamente nada. Ay, bueno, mis ángeles, luego se me quejan de que no me aparezco. Nada menos, ya me han reclamado varios birbos, chéquense, por ahí se van a dar cuenta, que les quedé a deber la saga de los signos de tierra y los de aire. Pues sí, mis ángeles, ayúdenme a estar más tiempo con ustedes, no dándome dinero con su like tengo. Así es de que no se me vayan sin darme un like. Y no se preocupen, la próxima semana les termino la saga. Ahorita quiero terminar el horóscopo, pero nos ponemos a mano en la semana. Y bueno, mis ángeles, si quieren ayudar más a la abuela, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Yo sé que soy una abuela bien mal quedada, pero les va a gustar mi canal, hombre, así es de que suscríbanse. Pero bueno, mis ángeles, ya saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo y tengan un maravilloso mes de noviembre.